¿Qué te hace pensar que te quiero? ¿Qué te hace soñar con mi amor? Ya una vez te entregué mi cariño y en aquel entonces burlar no quedó. No es que peque de ser vanidosa, pero estoy orgullosa de ser la mujer que otros hombres pretenden y a ti yo no quiero ni volverte a ver. Me da risa lo que andas diciendo, que te quiero y me muero por ti. No te engañes diciendo mentiras, con tus cuentos me haces reír. Me parece imposible que un día fuiste el hombre soñado por mí. Tu ridícula farsa de ahora me da risa, me da risa. No te engañes diciendo mentiras, con tus cuentos me haces reír. Me da risa lo que andas diciendo Que te quiero y me muero por ti No te engañes diciendo mentiras Con tus cuentos me haces reír Me parece imposible que un día Fuiste el hombre soñado por mí Tu ridícula farsa de ahora Me da risa, me da risa